hola acabamos de llegar a chile acabamos de llegar a nuestro airbnb aquí en chile estamos en un piso 17 entonces esperemos que no tiemble estos días que estamos acá en santiago nos acabamos de bañar y estamos acostados en hacia la pared de nuestras mochilas tenemos hambre pero tenemos mucho sueño entonces no sabemos qué hacer no levanto este es nuestro airbnb es este cuartito hacernos el tour por favor todavía estamos cansados y tenemos mucha hambre entonces vamos a ir a buscar comida venezolana queremos comer un poco venezolano y queremos probar algo nuevo también porque porque no así que vamos a darle vamos para allá tengo mucho sueño disculpen disculpen queremos aprovechar que vamos a ir a comer comida venezolana para hablar de nuestra experiencia en los últimos seis meses viajando porque prácticamente no ha habido ningún país a los que hemos ido en el cual no hayamos visto venezolanos entonces queremos aprovechar esto tratando de no ponernos muy políticos para poder hablar del tema porque la verdad es es un tema que no podemos escapar nos venimos a caminar al barrio Italia de Santiago de Chile para comer comida venezolana entonces estamos acá en el merendero que está en el barrio Italia mira ahí está la bandera aquí está la bandera chilena y aquí está la bandera chilena la bandera chilena estamos comiendo comida de nuestro hermano venezolano nosotros nos vinimos a una salita aquí hay vidrio entonces estamos separados por un vidrio con el resto del restaurante entonces estamos acá todavía tienen decoraciones de navidad lo cual me gusta y parece como que allá hay talleres de arte en el segundo piso también dice allá que hacen cajones peruanos flamencos y accesorios y deben tener otras cosas también ahorita que viene la comida les enseñamos lo que vamos a comer porque también estábamos pensando con hambre entonces dijimos aquí cerca hay un restaurante venezolano deberíamos ir ahí porque fijo nos van a dar mucha comida nosotros ya tenemos seis meses de andar un poquito más de seis meses de andar en la ruta y a veces hace falta el país de uno y a veces uno desea como pegar un brinco y llegar de una vez porque nunca habíamos estado bueno yo nunca había estado tanto tiempo fuera del país y realmente me he dado cuenta que me hace mucha falta Costa Rica y lo nuestro es como nada más porque andamos viajando por conocer por placer y por conocer el mundo y entender otras realidades pero también nos ha puesto mucho frente a los venezolanos este viaje y nos pone a pensar de verdad en lo sacrificado que han sido ellos y probablemente tengan esos sentimientos que uno tiene de volver a la casa pero multiplicados por un millón porque hay gente que tal vez está en su país que no le está pasando muy bien y tal vez hay gente que ellos quieren y pues sin la posibilidad de regresar entonces ha sido un viaje también como para entender lo que ellos están pasando como para interiorizarlo y nos ponemos también a pensar en cómo es toda esta gente porque Venezuela por el momento no se ve como que vaya a haber una solución pronta entonces parece que esta gente se va a quedar afuera mucho tiempo entonces nos estamos pensando y de eso estamos meditando sobre cómo la cultura venezolana va a aportar a todas las culturas de estos países porque no son pocos o sea no es que usted se encuentra uno y después una semana después se encuentra no, todos los días se encuentra venezolanos nos gustaría ver como en el futuro que el venezolano va a aportar a las culturas que está llegando qué mezclas se van a hacer de comida, de música tal vez también, por qué no malta muy buena opción y frescolita permiso y los cubiertos gracias me olvidé esta frescolita sabe exactamente a la fantacolita que nosotros tomamos así en Costa Rica de hecho apenas la probé me sentí como en una fiesta de mis primos de cuando era niña y hacíamos piñata y arroz con pollo y todo y nos servían fantacolita está rica y esta malta es como una maximalta ve que nos parecemos un montón y es tan rica como la maximalta porque la malta de esta parte del mundo no sabe dulce y la nuestra sí esta y la nuestra es maximalta me atrevería a decir que es más rica esta pero es lo mismo o sea somos la misma vaina comida permiso pabellón criollo ay que bonito esto es como un casado como un casado genial y de patacón buen provecho gracias yo me pedí un patacón de pollo que tiene lechuga también este es patacón gigantesco y este es el pabellón criollo de Maynor que es lo que tiene? arroz frijoles queso carne de micha y maduro si es como si fuera un casado usarrisense mas o menos no me gustó no estaba delicioso gracias venezolanos por el mundo pero otra vez otra vez otra vez porque siempre decimos lo mismo bueno ya volvimos a nuestro airbnb porque ya que comimos fuimos al supermercado a hacer nuestras compras para los próximos 5 días y tenemos mucho sueño entonces vamos a descansar porque fue un viaje muy largo pero si queríamos poder compartirles con ustedes este primer día aquí en Chile aunque hablando mucho sobre el tema venezolano yo sé que eso puede ser un poco extraño pero es que si hay un país donde realmente este tema es aún más impactante es aquí porque aquí se ve mucho más venezolano de lo que hemos visto en otros países creo que es importante a veces que hablemos de estas cosas a veces nosotros no queremos ofender o causar polémica por hablar de algo que es política y justo hoy que volvimos a Chile y que teníamos ganas de comer algo rico pensamos vamos por comida venezolana y surgió este tema entonces es por eso que queríamos hablarlo con ustedes a ver ustedes que piensan desde sus países ustedes que han experimentado y como ven todo esto pues si ok a dormir con luz nos vemos en estos próximos días en Chile esperemos que les haya gustado el video y como siempre lo pueden compartir con todos sus amigos y decirnos que les parece toda la experiencia que hemos tenido hasta este momento en Sudamérica en los comentarios abajito seguirnos en Instagram en Facebook tenemos un website que es vivirandando.com que de vez en cuando ahí escribimos algunas cosas que se nos vienen a la mente que tal vez no ponemos en video pero que si los escribimos y que más yo creo que eso es todo bueno ok chau ¿Quieres despedirte? Buenas noches ¿Te vas a quedarme aquí en el sillón? no bueno sí bye ok ok ya tiene 56 segundos el video si, si, si tiene un minuto de estar temblando a la pucha que putas es muy popular acá el K-POP lo hemos notado no 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 o